Hola amigos que están aprendiendo la misa, ya llevamos con este canto, será el sexto y la lección sexta para aprender la misa con los tonos básicos. Vamos a aprender Cordero de Dios en Re menor. Aprenda a hacer Re menor y luego practique el Do Mayor y luego Re menor. La misma forma de la mano se baja y es Do Mayor y luego también lleva Fa Mayor, nomás recorre estos dos dedos para acá y es Fa Mayor y sube este Do para acá y es Re menor, Re menor. El que está un poquito más trabajoso es La y Re menor. Para hacer La, estos dos dedos, este y este aquí y acá. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Fa que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Cordero de Dios, Señor, θα eliminar. Terminó en Re mayor, este es menor y se sube el dedo para arriba y es mayor, menor Re, mayor Re. bueno pues si quieren ya complicarla un poquito vienen a esta mano si no le ponen acompañamiento automático así se oye, si le ponen acompañamiento automático ya sea que quieran acompañar acá o acá o en las dos manos, si ya son ya van aprendiendo más, ahora vamos a hacerlo acá en el acompañamiento automático Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz perdona, vengo bien cansado de cantar en la pulga entonces eso sería todo, me ponen like, me ponen un comentario por favor diciéndome si está muy difícil, si está muy fácil, si está muy aburrido, si está entendido, si no se entiende nada ustedes ponganme algo y compartan, yo quiero que aprendan a solamente necesitan un órgano de 5 dólares, de 10 ya teniendo estas teclas, ya pueden cantar las misas, con un amplificador y un micrófono si tienen pues gracias y bendiciones 4 5 5 7 11 12 12